Tenemos que presentar a una chica guapa, guapísima. ¿Guapísima? Guapísima. Charlie, ¿sabes algún piropo en español? Mi cariño. Mi vida. Mi amor. ¿Y tú, Bob? Yo no, yo tengo novia. Oh, Bob, no seas tímido. ¿Qué tiene que ver? Bien le dirías algún piropo a tu novia, ¿no? Calma. Ma chérie, mon amour, je t'aime. Oye, ¿por qué los dices en francés? Porque mi novia es francesa. Pues vaya tres nos hemos juntado. A este no se le entiende. Tú los piropos que sabes en francés y yo estoy casado. Tranquilos, tranquilos, no os preocupéis, porque además yo también estoy casado. Así que haya paz. ¡Paloma San Basilio! La paloma de la paz. ¡Oh, bien! No puedes volver a mí, no, 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 no puedes volver a mí. Nunca pude imaginarme que tú volvieras otra vez, pero ahora que te sientes ya tan seguro de tu amor, quieres volver a mí, sí, y yo mis puertas cerraré otra vez, otra vez, pero ahora no, no puedes volver a mí. No puedes volver a mí, no, 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 no puedes volver a mí, no, no, no puedes volver a mí. No puedes volver a mí, no, 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 no puedes volver a mí. Volver a mí, baby, baby. ¡Oh, bebé, baby! ¡Oh, ya no puedes volver a mí, no, no, no puedes volver a mí. ¡Hey, baby! ¡Hey, baby! ¡No sé qué no puedes volver a mí! ¡Hey, baby! ¡Hey, baby! Ahora ya no puedes volver a mí ¡Hey, no puedes volver a mí! ¡Hey, baby!